Me gustó cuando nos hablaron de los animales y también de la naturaleza. Estas actividades me han parecido supremamente importantes y muy chéveres. A la medida de que la integración de todas las materias, con el objetivo de enseñarnos sobre la biotecnología y las todas las que ocurren en el mundo. Al igual que algunos métodos que están implementando en diversos países, es para solucionar estas crímenes como el hambre cero y los cultivos transgénero. Me han parecido que cambian un poco el esquema del colegio y hacen el aprendizaje un poco más divertido. Comenzamos las áreas en los específicos temas para aprender a implementar lo que aprendemos en dichas áreas en temas, por decirlo así, que tienen que ver con la sociedad más que todo. O sea, les enseñan a implementar lo que aprendemos en el colegio y en la sociedad. Lo que trataba se vuelve bastante interesante, ya que el hecho de tocarlo en varias áreas nos muestra las diferentes consecuencias y oportunidades que nos va a dar la biotecnología y demás. Reciclar en mi casa, separar los cartones y botar los cartones donde pertenecen. ¡Gracias!